También puedo tener mujeres, porque me sobra dinero. Y puedo comprar lo que yo quiera con este dinero y voy a vivir con mucho tiempo. Y yo soy una campesina que trabajo la tierra y produzco lo que es el chile, el tomate, elote, mandarina y maíz. Y con mi maíz hago tortillas y con esto puedo vivir. Ah, bueno. Pero es que con lo que producen los campesinos es solo una parte. Porque más la vida es en el dinero y puedo comprar lo que yo quiera. Pues, ¿cómo están los elotes? No los vendo. Los produzco para que yo pueda vivir, no para vender. Sí, pero espérate. Porque yo voy a pagar buen dinero. Mira, yo puedo pagar mucho y con tu elote hasta voy a pagar 50 centavos cada elote. No me importa cuánto me des, pero mis productos no los voy a vender porque tu dinero nada más los usas para explotar. Y en cambio mis productos los uso para vivir. No, mira, es que con el dinero te puedes comprar lo que tú quieras. Pues, pues, véndelo y te lo pago un poquito más. No, no te lo vendo. Bueno, pues, si no me lo vendes, pues, por lo menos véndeme la mandarina, que yo lo veo muy bonito y coloradito. Bueno, pues, si no me lo vendes, como quiera, hay muchos que van a aceptar el dinero, seguro. Ya nadie te va a aceptar porque nadie nos va a vender. El dinero no es vida para nosotros y nosotras, sino que lo que producimos es vida. En cambio, tu dinero no va a dar vida. Bueno, pues, si no me lo vendes, pierdes la oportunidad de tener mucho dinero. Pues, no me importa. Ay, pero ¿qué hago con este pinche dinero? Porque esto no me lo voy a comer. O si la trago la moneda, ¿será que me va a llenar? Híjoles, ¿pero qué hago? Pues, a ver, si con tu dinero puedes vivir como dices, pues, trágatelos y cómetelos o toma el caldo de tu dinero. Ay, pero... A ver, ¿cuánta vitamina te va a dar? Híjoles, pero ya no sé qué hacer porque me estoy muriendo. Bueno, ni modos. Creo que estoy equivocado. Dale. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.